¿Cuáles son los casos positivos de COVID-19? 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 Y ahí ya es otra la situación, ahí se complejiza muchísimo más esta cuestión, más allá de que el 60% o más del 60% de los casos ya han recibido el alta, puntualizando la información aquí en la capital provincial. Estamos hablando de las declaraciones que hoy brindaba el doctor Eduardo López, también referente del Hospital Gutiérrez. En tres días, 120 casos. En la ciudad de Paraná hay una población que tiene algo más de 300.000 habitantes. Así que realmente está siendo preocupante esta situación y preocupa además que no haya algo más certero en relación a la confirmación o no de la circulación comunitaria del virus. Hoy nuevamente, en el informe que brindan las autoridades sanitarias de la provincia, se volvió a preguntar por este tema. De hecho, comentó la misma secretaria de Salud, Karina Reque, en el día de ayer, por la tarde, el COES volvió a tener una reunión en donde se volvió a analizar esta situación, fundamentalmente aquí en la ciudad de Paraná. Y ella comentaba, algo que nosotros también hemos puntualizado en otras oportunidades, que más allá de la falta de confirmación del nexo epidemiológico, por ejemplo, se estudia para la determinación de la circulación comunitaria, el grupo etario, los contactos estrechos, la actividad laboral de cada uno de los casos confirmados, las habilitaciones concretas en cada una de las ciudades, las características de cada caso. Por eso recién le preguntábamos al doctor por la sintomatología que van presentando los casos que se confirman de COVID-19 y también, y esto es más que importante, la capacidad que tiene el sistema provincial de salud para hacer frente a la confirmación, sobre todo de los casos que se complican, sobre todo de los casos que necesitan internación y sobre todo de los casos que necesitan cuidados en terapia intensiva, los cuidados críticos de los que tanto hemos hablado también aquí, sobre todo en la ciudad de Paraná. Además, se confirmó hoy un caso en patronato, se trata de un joven de tan solo 17 años de la quinta división, esta persona que fue confirmada además tiene en el club tres contactos estrechos que ya fueron aislados también, pero que al momento presentan buen estado de salud, el paciente que fue confirmado, este jugador de patronato, necesitó, sí, una internación, pero está con sintomatología leve y eso la verdad que es una buena noticia. Esto es parte de lo que se ha confirmado hasta el momento, se espera que en las próximas horas haya alguna determinación respecto de la circulación comunitaria aquí en la ciudad de Paraná.